¿Qué es la Comunidad Indígena? Actualmente estoy estudiando una maestría, Arte, Educación y Cultura. Soy funcionaria de la Universidad Pedagógica Nacional. En el caso mío, como mujer indígena y como mamá, me identifica y me representa a complementar en un hogar esa armonía. El cariño por sus hijos, la mamá que en pocas palabras da esa mayor fuerza y amor a todo lo que pueda brindar, compartir en unidad. Con los hijos, con los padres, con los demás allegados para llevar acá una convivencia familiar en unidad de todo lo que está también a nuestro entorno. Entonces, ese es el sentido y la razón por la cual el ser mujer y el ser madre, pues da como el sentido que le da la vida a la familia. ¿Qué es la Comunidad Indígena? En darle ese lugar propio que es ejemplo de que cada mujer tiene toda la valentía y la fuerza para superarse.